As a provider, smoking, eating, grating, or blend, welcome aboard. Please help us keep our trains clean and safe, report any unattended packages or vandalists, and take a moment to review the safety procedures posted throughout the train. Bienvenidos a bordo. Por favor, ayúdenos a mantener nuestros trenes limpios y seguros. Reporte usted cualquier paquete sospechoso o analizo y tómese un momento para ver los procedimientos de seguridad colocados a través del sistema. Gracias por ver el video.